Quiero agradecer, decirles que el gobernador está muy reconocido con ustedes, que siempre estaré atento a ustedes, tanto con el responsable de la delegación de CONAFOR, que es aquí Iván, y también por supuesto con todo lo que se puede hacer a través de la Secretaría del Medio Ambiente, que aquí está Karen, y también la Secretaría de Protección Civil, que aquí está el secretario César Mayares. Gracias. El gobernador del Estado expresa el más amplio reconocimiento a ustedes, a todos los integrantes de este equipo de CONAFOR, de combate a los incendios, y por supuesto también a los de Protección Civil. Reciban ustedes el más amplio reconocimiento y agradecimiento de parte del gobernador.